Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Diario de Morelos, El Corte. Yo soy Rubi Montañez y esta es la información más importante acontecida en el estado de Morelos. Ante los hechos ocurridos en la colonia Antonio Varona, en Cuernavaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó lo ocurrido y aseguró que se presentará un informe sobre los hechos. Bomberos y Protección Civil de Cuernavaca instalan una unidad médica para atender a las peregrinaciones que llegan al santuario de Tlaltenango. Integrantes del Comité Municipal COVID-19 aprueban reforzar acciones preventivas en las colonias Antonio Varona y Centro de Cuernavaca ante el repunte de casos. El IEB ha asignado más de 300 plazas para docentes, entre temporales y definitivas. En los próximos días continuarán con el proceso. El secretario de Educación en Morelos, Luis Arturo Cornejo Alatorre, informó que están dispuestos a colaborar en la certificación de personas adultas mayores que tomen clases por televisión. El Instituto Nacional de Antropología e Historia dio a conocer que ha iniciado la apertura de zonas arqueológicas en la entidad. La primera será la de Chalcatzingo. Gracias por acompañarnos en una edición más del Corte. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter Diario de Morelos, donde podrá encontrar con más detalle toda la información que le acabo de platicar. Yo soy Rubi Montañez y nos vemos la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!